bienvenido a mi canal de youtube soy el vengador de los bisturbo pues hoy vengo a meterle 10.000 10.000 o que me salgan las piezas para el nissan 360 por lo menos voy a tratar de usar unos 5.000 o 10.000 maletines esto será lo más rápido posible vendí un aspar de piezas yo creo que los achicaron más el sitio para tener piezas los achicaron más también en la actualización cada vez ponen más caca todavía sigue tirándolas como siempre me metí de peter vulgo tiro la hizo otra carrera no tiro la todavía siguen los lag de antes o peor siguen las peor que antes y después de este vídeo que lo haga como en media hora voy a tratar de conseguir gente para hacer una sala para grabar esto y todo junto y un saludito a todos los que se me están suscribiendo y un saludito a todos por ahí también a los que me ven a los fanes míos que me ven por ahí también pues recuerde que en mi en el canal está el vídeo de trucos de lecto clic que siempre me preguntan como yo tengo tantos maletines pues hago como dos mil maletines diarios pues vamos para allá vamos a abrir esta pendeja vamos rapidito vamos a ver que sale el vídeo se llama pues aquí esto no sirve todo esto lo vende todo esto ya empezamos ya empezamos voy a abrir por lo menos una de mis maletines pues el vídeo se llama el truco bien explicado busqué el vídeo de trucos bien explicado pues ese vamos a ver por aquí este ya me salió una que ya la ve aquí en el medio y yo no sé qué caramba esto si es si es lo del medio del carro está aguantando pues ya me salió la primera de 50 de 50 más pues vendemos esta de muerta la esquina que se llama para que los metemos lo que usted tiene que chequee su carro siempre vamos a ver cuál lo salió lo salió salió de donde lo salió hay que 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 mejor de mejor de ahí aquí yo tengo pluma men aquí yo tengo pluma y no me puede salir pues me sale de aquí me sale de aquí ahí no no me puede salir pues yo tengo pluma y tengo pluma y me puede salir más arriba en el pistón o en el turbo luego de salir más aquí vaya está de 50 de colección pues no lo que me hace es que mejor de que me salen donde están los sitios de colección me salen las 50 más de pues vamos a seguir abriendo caja muchachos para no atrasar no tanto trasendo por lo menos unos 10 minutos para explicárselos bien por aquí pues te queda con esa legendaria vende las otras dos lo va a hacerlo bastante rápido esto es un cricard está vendiendo las cosas así no es más porquería porque salió uno igual de despistón no me recuerda no salen cosas buenas si de aquí a cinco mil de esto no salen cosas nada para ahí sin bonos esto es sin bonos abajo esto no sirve para nada esto todo vota es vota los votos yo creo que abro como cinco mil 5 mil maletines en verdad estoy viendo la cosa u otra de nitro y esa me hacía falta de nitro puede ser que ya he completado las de nitro eso es bastante bueno pero eso lo que sirve es para carrera para carrera nada más para carrera y otro tipo este casa le puede funcionar vamos a ver cuántas tengo ya yo creo que ya 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 me funciona vamos a chequear salió aquí que tengo nitro creo que me falta una más un nitro aquí se lo estoy explicando para que vea cómo funciona la pendeja de nitro también lo que funciona de los otros también pues muchos preguntan no aquí no tengo nitros si tengo nitros aquí dale abre 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 esta pendeja de para mañana muchachos no tengo nitro ahí pero tengo nitro acá abajo de una caja tengo nitro aquí que son dos son dos de nitro por aquí con este, pero yo sé que aquí tengo nitro aquí obligado si tengo nitro, aquí tengo nitro si tengo nitro en el medio aquí, pues lo que hace es que la estiva lo voy a enseñar por aquí rapidito, voy a ponerlas todas de nitro no, no, no tengo aquí nitro, no tengo nitro voy a chequear después en otros carros, para ver si tengo nitro por ahí ya salió la primera de colección, que es de nitro vamos a seguir abriendo, que está buena la cosa por aquí esto no me gusta esto se va, esto se va vamos a grabar por lo menos unos 10 minutos, para que vea bien como es la cosa algunos también puede ser que no entiendan bien lo que estoy diciendo y las piezas que me estoy quedando pues son piezas ya para hacerlo con este máximo pues ya cuando usted tiene el carro, como yo lo tengo que baja 19, 18 y tiene piezas normales que son de legendaria, pues el carro no va a bajar más nadie ahí, lo que puede hacer es que baje esta 18 por ahí 18, por ahí 18, 80 en peterburgo, no va a bajar más nadie ahí por aquí vendemos todo esto, que esto no nos sirve me van a decir, tú eres un loco, estás vendiendo todas las piezas, eso no es así no, 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 es que no me va a decir que haya para el carro, no es verdad vamos por aquí, no, por qué haría pero sí, pero me salió aquella de nitro, que me falta otro de nitro pues como quiera, pues si queda en otros carros, yo creo que en otros carros tengo una de nitro puesta yo creo que es esta cosa de en medio, esta cosa que voy a vender es que tengo allá, es de nitro pero en verdad nitro no se hace falta, yo espero que no salga frisado se le fue este volumen, se le fue esta pendeja esto tampoco para ir tan malo que este juego se le fue el volumen, fue fuerte el yermito porque en verdad este está bien malo lo bueno es que me salió la primera de nitro y ustedes lo vieron y ustedes saben, suscríbanse para que vean cómo funciona esta pendeja y saben ustedes, a correr muchachos creo que abro dos o tres más y ya pero es así que no me ha salido otra de nitro hoy es, hoy es viernes por la madrugada viernes ya por la madrugada yo creo que están saliendo escaca voy a tirar uno más ahora iban tantos cofres se fue el audio de, 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 del juego esto está bueno pues, bueno, si le tiro dos cajitas más tiro dos cajitas más tiro dos cajitas más tiro dos cajitas más en verdad lo que hay es por acá y si de las tiras sin bonos peor son cuatrocientos gastados más bonos eso me quedo, siempre que hacen con las legendarias tienen que empezar a vender piezas así porque pesa esta montona como yo tengo diez carros la cosa es que te jode pues aquí me salió una pieza me falta otra más para hacerlo correr rápido vamos a ver si si lo sale de aquí a allá o si no pues le voy a someterle hasta cinco mil más cinco mil más maletines muchachos y pues voy a dejar el video por aquí suscríbanse muchachotes y a correr ya ustedes saben que después de este video voy a ver si consigo por ahí gente para correr y para grabar voy a grabar y a correr pues me verán por ahí voy a subir este video rapidito gracias